Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 7 de Marzo y recordaremos a Santas, Perpetua y Felicidad Sucedió en tiempos de las persecuciones romanas Perpetua y Felicidad están presas por el nombre de Jesús Y aguardan el día de su martirio Perpetua nos dejó un diario de lo que aconteció en aquella prisión Veamos uno de sus pasajes Pocos días antes de encarcelarnos Habíamos recibido el bautismo, lo que yo pedí Aquel día fue la firmeza necesaria para permanecer fiel Después fuimos conducidas a la cárcel Me llevé un gran susto porque nunca había visto tanta oscuridad Qué día tan terrible El calor era asfixiante Que los presos casi se morían en aquella mazmorra Pero, ¿qué era todo eso comparado con la preocupación que tenía por mí, mi hijito? Los bondadosos diáconos los siguieron por medio de propinas Que nos dejasen salir a un lugar más aireado Mientras los demás se distraían Yo amamantaba a mi hijo Ya medio de fallecido Confortaba a mi madre y animaba a mi hermano A quien le recomendé, mi hijito Al final conseguí un permiso para que mi pequeño se quedase conmigo en la prisión Así, la cárcel se transformó para mí en un paraíso En ningún otro lugar hubiera estado más a gusto que allí Perpetua y su empleada felicidad Fueron condenadas a morir Despedazadas entre los cuernos de una vaca salvaje El filo de la espada completó el sacrificio Murieron durante la persecución de séptimo severo La narración de su martirio nos impacta por la valentía de estas madres Que fueron a la prisión Una de ellas embarazada Y que no temieron enfrentarse a las fieras del circo cartaginés El nombre de felicidad significa feliz Perpetua que perdura en el tiempo